Bueno, buenas tardes. Venimos hoy con los ministros de Seguridad de la provincia del Neuquén, Mariano Gaido, de la provincia de Río Negro, Gastón Pérez Esteban, y de la provincia del Chubut, Pablo Durán, en el marco de una decisión que se tomó junto a los gobernadores y el gobierno nacional representado en ese momento por el jefe de gabinete, Marcos Peña, donde decidimos trabajar dos problemáticas que son muy importantes, pero que son bien diferenciadas y bien distintas. Por un lado, la necesidad de acelerar el ritmo y los pasos de la solución de lo que manda nuestra constitución con los pueblos originarios, que es algo que va a trabajar una comisión especializada en este tema, liderada por el INAI y los institutos de cada una de estas tres provincias. Y por el otro, lo que vamos a dar a conocer acá desde los ministerios de seguridad, que es algo que en el sur conocen, que en estas tres provincias conocen muy bien, pero que había sido de alguna manera minimizado, o no se le había dado la importancia que tenía que tener, que es la existencia en el sur de nuestro país, en estas tres provincias, de un movimiento conocido como RAM. Un movimiento que hemos caracterizado como un movimiento etnonacionalista que practica una violencia extrema, que tiene formas de operación y de trabajo que están absolutamente armadas en una lógica que la violencia es justificada y como parte concreta de este accionar. Esta organización tiene un correlato en Chile, que es la CAM, que de alguna manera por la realidad de dos países con una frontera porosa, permanentemente se relacionan entre sí. Nosotros hemos caracterizado a este movimiento RAM como un movimiento que promueve una lucha insurreccional que no reconoce al Estado argentino, que no reconoce la Constitución argentina y que no reconoce las constituciones de las tres provincias aquí presentes. Esto lleva a una situación que hace que no se pueda enmarcar en aquellas decisiones que soberanamente el pueblo argentino ha tomado a partir de la Constitución en su artículo 75, inciso 17, donde se reconoce la preexistencia de los pueblos originarios, sus derechos, la necesidad del reconocimiento de sus tierras. Al no reconocer este movimiento RAM, ninguno de estos mecanismos del Estado de derecho, del diálogo, de la convivencia, se han aislado totalmente de lo que puede ser el pueblo mapuche y han construido un camino que desde nuestra perspectiva como nación y como provincias es extremadamente peligroso y genera incertidumbre y violencia en la zona. Nosotros hemos planteado una necesidad de un trabajo conjunto entre la Nación y las provincias, hemos tomado la decisión de tener un comando unificado del Ministerio de Seguridad de la Nación y de los tres ministerios, hemos convocado y vamos a convocar a la Justicia Federal y las Justicias Provinciales a este trabajo, ya lo estamos haciendo pero lo vamos a hacer de una manera mucho más sistemática y permanente para que este fenómeno violento no crezca en nuestro país y no volvamos a la práctica de la violencia extrema como una forma de querer plantear que atrás de esto hay reivindicaciones. La democracia argentina está lo suficientemente madura para poder distinguir lo que es una reivindicación y darle un camino institucional a esa reivindicación de lo que es una violencia que no tiene justificación alguna. Por eso en este documento ustedes van a analizar y poder ver cuáles son los orígenes del RAM, cómo es su estructura organizacional, su modus operandi, de qué manera han accionado, cómo son sus manuales militares y cómo de alguna manera han generado miedo en la sociedad. Nosotros tenemos detectadas y judicializadas, creemos que hay más, pero tenemos detectadas y judicializadas 96 causas, 96 hechos violentos, reivindicados por el movimiento RAM, 71% de ellos en la provincia del Chubut, 20% en la provincia de Río Negro, 3% en la provincia de Neuquén y 6% ligados en la ciudad de Buenos Aires. Estos delitos no son delitos que uno puede llamar de orden público, de violencia callejera, hay todo tipo de delitos. Tenemos desde dos muertes, la muerte de un barrendero en la provincia de Neuquén, en la ciudad de Neuquén, que cuando fue a barrer unos desechos que habían quedado en la policía de Chipoleti, le explota la bomba y muere, José Domingo Maciel. Luego tenemos una segunda muerte que fue muy terrible y muy violenta, que fue la del policía José Aigo, que es algo que nosotros como equipo de seguridad queremos poder llegar a que se haga justicia en ambos casos y en el caso de José Aigo tenemos detectados quienes son los que participaron. Uno de ellos estuvo detenido un tiempo, no lo suficiente para haber participado o haber sido partícipe necesario de un asesinato a sangre fría de un policía. Y hay dos prófugos que estamos para buscar, que son chilenos, José Antonio Salazaro Porto y Alexis Alfredo Cortés Torres, los dos ligados a movimientos terroristas chilenos. Después tenemos ataques al consulado de Chile en Bariloche, ataque a la catedral de San Carlos de Bariloche, plantaciones forestales, incendios en el famoso refugio Neumeyer, ataques a vehículos y a camiones incendiados, torturas a personas, usurpaciones, usurpaciones con privación ilegítima de la libertad. Es decir que estamos hablando de hechos de sabotaje, sabotajes a empresas, sabotajes a pozos petroleros que podían haber traído enormes tragedias, robo, abigeato, como les dije, privación ilegítima de la libertad. Es decir, una cantidad realmente muy importante de atentados que no pueden caracterizarse como lo que uno podría caracterizar de una violencia en una marcha, de orden público, sino que lo hemos caracterizado como una violencia extrema que realmente ha sido reivindicada. Uno de los líderes de este movimiento, actualmente preso en la cárcel de Esquel, pedido en extradición por Chile, Facundo Jones-Buala, y en cualquier momento llevado a Chile a cumplir su condena. También ustedes podrán ver en este informe, y quiero dejarle la palabra a los ministros de cada una de las provincias, un detallado informe sobre todos los detenidos e imputados en estas causas que no son los suficientes porque muchas de estas causas no han tenido una investigación, digamos, no digo no profunda, sino que muchas han quedado ahí y ahora nosotros hemos decidido trabajar todas y cada una de estas causas y poder llegar a que se detecte quiénes son los responsables. Igualmente, hay un responsable porque si estas fueran causas individuales, no estarían o no tendrían el sello y la firma de la organización RAM. Sin embargo, en la misma página del RAM figuran la reivindicación de cada uno de estos atentados y en cada uno de estos atentados hay un cartel o hay una marca que es reivindicada. Es decir, que acá no estamos frente a individuos que cometen algún tipo de acción violenta, sino que estamos frente a una organización que firma y que se hace cargo de estos atentados y a partir de esto es que para nosotros Estado Nacional y Estados Provinciales es necesario que el Estado se haga responsable de la necesidad de combatir cualquier tipo de violencia que está por fuera del marco de nuestras constituciones, así lo hemos decidido y por eso la creación de este comando único para lograr que en la zona haya paz y tranquilidad. Gracias por ver el video.